Nunca supe en realidad cuántos comandantes tenía Barba Blanca, hasta que me puse a investigar para este video. Yo solo conocí hasta el quinto comandante, pero existieron 16. Sí, 16. En este video mencionaré uno por uno cada comandante, junto a una opinión personal sobre esto, o lo que sea que se me venga a la mente. Espero sea de su agrado. Comenzamos. Marco el Fénix sin duda es el comandante más veterano. Cuando lo vi por primera vez, lo primero que pensé fue que su cabeza tenía forma de piña. Más adelante me dio mucha risa ver que Luffy también pensó eso, diciéndole piña a Marco. Algo que quisiera mencionar es su fruta del diablo. Me parece una de las más OP de todo One Piece. Es como una combinación de los tres tipos de Akuma no Mi. Puede convertirse en un Fénix, puede regenerarse a voluntad, puede producir fuego, puede volar. Lo puede hacer todo este man. Hasta las empanadas de pollo de Kronk. ¿Algo se quema? ¡Mis empanadas de pollo! Bueno, ese último no, pero ustedes me entienden. Además, este poder no solo lo puede utilizar en él, sino que en los demás. Aunque tiene efectos limitados en otros, puede al menos curarlos un poco. ¡Qué increíble poder! Cabe mencionar que él era el doctor cuando estaba en el barco de Brava Blanca. ¡Qué gran personaje! Además que tiene unas bolas enormes, no dudó en pelear con los tres almirantes de la marina en su momento. ¡Grande Marco! Luego de la batalla que ocurrió más adelante, que no mencionaré para evitar spoilers. Aunque eso ya lo mencionaron en el anime, pero por si acaso no lo diré. Entonces, luego de ese suceso, solo lo vimos una vez. Ahora trabaja de médico en la aldea natal de Edward Newgate. Sin duda es muy leal a Barba Blanca. Otra vez, ¡Grande Marco! Se merece mucho respeto. El primero que ocupó este puesto fue Kozuki Oden. Tras su muerte, lo ocupó por Gaze Ace, quien lastimosamente falleció. ¿Qué puedo decir de estos dos? A Ace le hizo una historia de poder. Ahí hablé un poco de qué me parece este personaje, pero en esa sección del canal me enfoco más en contar su vida. Pueden encontrar el video en mi canal. Y no es porque está haciendo spam de mi propio video y así tener más visitas para así comer este mes ya que me tomó mucho tiempo hacer ese video porfa véanlo. Más adelante quizás haga un análisis de Ace intentando entender su manera de pensar, pero de igual forma opinaré un poco de Ace. Además de su graciosa forma de dormir, me gusta mucho su fruta del diablo. Es un poder que en cualquier otro anime sería el personaje principal, Natsu. Pero lastimosamente este personaje murió. Claro, su poder pasó a Sabo, aunque no es algo que me guste mucho. En mi opinión ese poder solo debió ser de Ace y de nadie más, pero ese ya es otro tema. Y sobre Kozuki Oden, me gustó mucho su pasado. No haré spoilers para los que no lo vieron aún, me pareció muy interesante. Es un personaje muy poderoso con una gran voluntad y su muerte uff, qué gran sujeto. ¡Qué agradable sujeto! Su muerte no es spoiler porque hace mucho tiempo se dijo que murió. Además, vi en los comentarios que quieren que le haga una historia de poder, pero esperaré a que animen su pasado para poder hacerlo. También me parece un gran personaje que merece dedicarle un video entero. Diamond Josu. ¿Qué puedo decir de este personaje? No vimos mucho del desarrollo de este. Solo lo vimos más que nada pelear. Y sí, tiene muy buenos poderes. Detuvo el ataque de Mihawk con su propio cuerpo. Entonces Mihawk no puede cortar el diamante. O quizás solo fue una pequeña demostración de su poder. ¿Ustedes qué creen? Para mí visualmente el poder de Josu se ve genial. Es un hombre diamante. También vimos que su fuerza es muy superior a la normal, al cargar un enorme bloque de hielo. Actualmente no sabemos dónde está. Tach. Este personaje fue asesinado por Barba Negra. No sabemos qué tipo de habilidades tenía. Solo vimos que utilizaba dos espadas para pelear. Quizás haya sido un espadachín. Me parece curioso pensar que él pudo ser el usuario de la Yami Yami no Mi. ¿Creen que le hubiera caído bien este poder? Aunque debió poseer muchas habilidades muy poderosas, ya que por favor es el cuarto comandante. Por lógica debió ser un poco más fuerte que el quinto comandante. Y el quinto es muy fuerte. Ahora lo veremos. Este cargo lo tenía a vista. De este sí se conoce que fue un espadachín. Tiene un estilo de pelea muy interesante. Pudimos verlo cuando peleó con Mihawk. Hace movimientos con su espada de las cuales aparecen pétalos de rosas. Es un estilo algo curioso. Parece que es muy conocido como un espadachín. Incluso Mihawk lo reconoce. Tal vez también aspire a convertirse en el mejor espadachín del mundo. ¿Quién sabe? Espero verlo en un futuro, ya que tiene un estilo muy interesante con sus pétalos de rosas. Actualmente se desconoce su paradero. A partir de aquí creo que ya son un poco desconocidos. Flamenco tiene un poder algo peculiar. Puede almacenar objetos mucho más grandes que él en su interior. Se desconoce si puede guardar personas al mismo estilo que capó un vege. Actualmente no se sabe dónde está. Rakuyo. Lo vimos peleando con el almirante Kizaru. Ahí pudimos ver que tiene un arma el cual comió una zoan. Por este motivo es que se puede mover a voluntad. Se desconoce el nombre de su fruta. Actualmente no sabemos dónde está este personaje. Namur es un yoyín. Pudimos verlo derrotando fácilmente oficiales de la marina. También se le vio rompiendo hachas con su mandíbula. Al ser este un comandante de barba blanca, quizás su fuerza sea mayor a la de Arlong. Como para darnos una idea. Actualmente no sabemos dónde carajos estará. Blaineheim. Se le ve alguien musculoso por lo que podría tener una fuerza superior a cualquier humano normal. Utiliza una espada para pelear. No hay más datos de este personaje. Tampoco sabemos dónde está. Kuriel. Su estilo de pelea es utilizando pistolas y todo tipo de cañones para atacar. Además de ser muy resistente ya que pudo soportar un ataque de Acaíno. No sabemos su paradero actual. Kindle. Se parece bastante He-Man, ¿no creen? Recuerden amigos, si la trae depilada la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man. Deseándole buena suerte y buena salud. No tengo más que decir. ¿Dónde vergas estará? Haruta. Al parecer es un espadachín. Igualmente no se conoce su paradero. Atmos. Lleva dos sables con él. Las cuales son sus armas principales. Es un tipo muy grande con una barba muy rara. Lo vimos ser controlado por Doflamingo en la guerra de Marineford. Creo que es hora de decir que no se sabe dónde está. Speed Jiru. Gracias a su nombre es fácil deducir que su cualidad principal es la velocidad. Aunque no vimos utilizar sus habilidades explícitamente en el manga. En el anime sí que lo vimos. Este esquivó un rayo láser de Kizaru por lo que se puede asumir que su velocidad es superior a la normal. Además como armas posee un hasta y un escudo. Que no se pierda la costumbre. No sabemos dónde recorcho a Liz estará. En serio dije recorcho a Liz. Fosa. Este sí es un poco más interesante. Sin duda me llamó mucho la atención cuando lo vi luchando en Marineford. Al acercar su puro a su espada, esta se llena de fuego. Visualmente se ve genial. Su espada debe estar hecha especialmente para que pueda ocurrir esto. Quizás la fabriquen en Wano, quién sabe. Actualmente no sabemos dónde está. Pero espero verlo en un futuro para ver si se explica un poco sobre su espada. Iso. Este también es algo interesante. Él es natal del país de Wano. También fue un vasallo de Kozuki Oden. Al igual que su hermano menor Kikunoho. El Hako de One Piece. Pero este permaneció en el barco de Barba Blanca. Al ser un vasallo de Oden, además de pertenecer al país de Wano, este domina el arte de la espada con facilidad. Pero al parecer su estilo de pelea se inclinó más a las armas. Lo vimos utilizar dos Flinglack, cuyo significado es fusil de chispa. Al día de hoy no sabemos dónde diablos estará. Aunque no vimos en todo su esplendor a la mayoría de comandantes de Barba Blanca, Oda se tomó la molestia de diseñar a Once además de los cinco primeros que a mi parecer son los principales. La razón de que Oda hiciera esto es porque quizás en un futuro veamos un poco más de estos. Quizás en la guerra de Wano, o en la guerra final. Ojalá que sea así. O tal vez cada uno se haga su propia tripulación y lo veamos en el nuevo mundo. Pero estos solo son suposiciones y conjeturas mías. Gracias por llegar hasta aquí Nakama. Este video fue más como de curiosidades, porque no sabemos mucho de los comandantes de Barba Blanca. Más que sus nombres, porque Oda lo confirmó en un SBS. Su apariencia y un poco de su estilo de pelea. Espero te haya resultado entretenido el video. Este fue más como para darles algo de contenido, ya que los videos más elaborados me toman más tiempo en hacerlo y este es un poco más fácil de hacer. La verdad es que después de hacer un video de 50 minutos y luego uno de 18, mi cerebro está a punto de explotar, porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Esta explicación completa es más como otro estilo a lo habitual, ya que normalmente trato de explicar más cada punto. Pero al no saber nada de estos comandantes, me limité a opinar un poco de ellos. Si les gusta este estilo de explicación completa, háganmelo saber en los comentarios, para así hacerlos más seguidos. Tengo varias ideas con este estilo. Por ejemplo, la gran flota de los sombreros de paja. Podría hacerlo parecido a este video. También podría hacerlo con Barba Negra, Shanks o repasar los supernovas. Ustedes sugieranme en los comentarios. Yo los leo absolutamente a todos. Recuerda compartir este video y dejar tu like, así me ayudas muchísimo. También tengo un Instagram por si deseas seguirme ahí. Eso sería todo Nakamas. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.